Últimas noticias de Boca Juniors y su portero Agustín Rossi. Las actualizaciones diarias están aquí, suscríbete al canal para mantenerte al tanto de las noticias actuales. El clima entre el arquero Agustín Rossi y Boca Juniors sigue siendo de conflicto, tras un encuentro que trató de limar aristas entre las partes. Agustín Rossi es un futbolista argentino que juega de portero. Actualmente juega en el Al-Nasr, cedido por Boca Juniors. Se incorporará a Flamengo en julio de 2023. En 2022 ganó el premio Al-Amna y como mejor futbolista del año, en Argentina. Así que hermanos, ya suscríbanse al canal, denle a la campanita para estar al tanto de todas las novedades, y conocerán información diaria y breve, rápida, para no quitarles mucho tiempo, siempre de Boca Juniors. Y vayamos a la noticia Agustín Rossi tuvo una curiosa situación revelada por el técnico de Boca Juniors, Hugo Ibarra, este viernes, 20. El detrás de cámara llegó a la actualidad deportiva y pronto comenzó a circular en Gavia, con una actualización de cómo se encuentra actualmente el experimentado defensa de 27 años, llegando incluso a firmar un precontrato con Rubro Negro, ya que finaliza el acuerdo con los argentinos. En junio de 2023. El número 1 ya no jugará en Boca Juniors en 2023, por lo que deberá encontrar la forma de seguir entrenando al día y poder seguir representando a Meiz querido a partir de la segunda mitad de este año. Cabe recordar que el acuerdo con el FLA prevé firmar hasta 2027. Esperamos permanecer en la misma victoria y fe. Juntos por la Boca.